En los últimos años ha despuntado la fama de adivinas como Moni Vidente, que se han convertido en toda una autoridad en el ámbito de los chismes de farándula. Debido a esto, el periodista de espectáculos Alex Caffey decidió probar suerte en el mundo de lo esotérico y trajo para todos sus fans una serie de predicciones que causó gran impacto. Pero el polémico conductor se fue con todo a la hora de comunicar lo que le deparan los astros a diversos famosos, quienes fueron señalados por los poderes adivinatorios de Caffey, quien les deparó un año lleno de cambios, sustos y hasta pañales. Alberto Alves zague luego de un año tumultuoso en cuanto a su reputación por supuestamente andar de coscolino, su predicción fue que tendrá un hijo próximamente, habrá ahora que adivinar de quién. Verónica Castro será abuela gracias a su hijo Michel. Carmen Salinas Caffey habló de que aparecerá en los meses próximo una mujer de alrededor de 30 años que afirmará ser su nieta, a quien Carmen le costará aceptar por su simpatía por Andrés Manuel López Obrador. Víctor Trujillo Broso el querido conductor y comediante tendrá que tomar una difícil decisión, pues le ofrecerán trabajo en TV Azteca. Fernando Alonso a pesar de que el universo conspirará a su favor en lo alboral, Caffey contó que tuvo una revelación que apuntó a que habrá una posible filtración del pack de Fernando. Xavier López, Sabelo Alex Caffey recordó una penosa entrevista que ofreció el amigo de todos los niños en la que aseguró que en enevidad cenaría tacos de caca, por lo que Caffey le deparó serios problemas de salud debido a sus extraños hábitos alimenticios. Alejandra Guzmán el ahora vidente declaró que la cantante sufrirá la pérdida de dos familiares, además de que fracasará su bioserie. Asimismo, le deparó una nueva decepción amorosa y problemas económicos. Marlène Favela un embarazo sorprenderá a los fans de la guapa actriz y modelo. Alfredo Adame sí, otra vez a Fredo. Resulta que los astros serán un poco amables con el actor y le llegará una nueva oportunidad amorosa, en esta ocasión con un transexual filipino. Para finalizar, Alex Caffey remató con una cómica burla a Moni Vidente, a quien acusó de charlatana. Con información de Diario Basta y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com